Un salón comunal, ecocultural y una escuela autosostenibles hechos con bambú son dos proyectos que se están concretando en la península de Osa. La iniciativa la gesta del Consejo Territorial de Desarrollo en conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural y las Fuerzas Vivas. Es una propuesta que las comunidades de alguna manera han gestado y han gestionado a partir de la demanda. Aquí particularmente en donde nos encontramos, en Dos Brazos de Río Tigre, lo que pasó fue que en la primera visita que hizo el señor presidente, recién entrado, las familias demandan una solución a sus problemas, necesidades, porque históricamente se han dedicado a vivir del oro, son los oreros, y el Estado les está diciendo no pueden seguir trabajando en eso. Entonces la propuesta del Instituto de Desarrollo es decirles, bueno sí, pero ¿qué es lo que ustedes demandan? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Cómo lo quieren hacer? Entonces sale de la comunidad. En medio del bosque, en karate de Osa, se levanta la escuela hecha completamente a partir del bambú que se cosecha en la zona. Tendrá dos aulas, baños, comedor escolar y otros servicios adicionales. Para el proyecto el INDER destino 148 millones de colones y fue llevado a cabo en forma articulada con el Ministerio de Educación Pública. Se iluminará exclusivamente con paneles solares y el manejo de aguas hervidas será amigable con el ambiente. También se incluirá dentro de las visitas guiadas. A este pequeño poblado solo es posible llegar luego de un viaje de dos horas en vehículo desde Puerto Jiménez y en Camino del Astre. La segunda construcción es el Salón Ecocultural de Dos Brazos de Río Tigre, la cual se encuentra a unos 30 minutos de Puerto Jiménez. La inversión fue de 211 millones de colones y se realizó de forma articulada con otras instituciones para brindar capacitaciones técnicas y especializadas en el tema de turismo, con opción laboral a personas de la comunidad. Este será un sitio de encuentro para el rescate cultural, donde se pretenden llevar a cabo presentaciones, exposiciones, reuniones y otras actividades. Se gesta el proyecto en la comunidad, el diseño lo propone la comunidad y de hecho lo hace un arquitecto que es de acá de la zona, que por cierto muere en el camino y entonces buscan otro y ahí nos atrasamos un ratito. Pero lo bueno es que el diseño está hecho con dos brazos, tal y como lo están viendo ustedes en el salón, dos brazos que representan la comunidad y que hagan el río Tigre. Y eso ha permitido a ellos abrazar la propuesta con mayor identidad, identidad cultural, es decir, es su proyecto. Y la escuela en iguales circunstancias, construida con bambú como el salón, vienen a representar lo que las comunidades han querido. Entre las instituciones participaron en este proyecto, son el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el IMAS, el Ministerio de Vivienda, la Caja Costalicense Seguro Social, Municipalidades de Osa y Golfito, además del apoyo del INDER. Lo importante para los costalicenses es decirles que hoy en el INDER no fiscalizamos solo nosotros, sino fiscalizan también las comunidades. Las comunidades son las que les decimos cuánto cuesta esta obra, qué es lo que tiene que llevar esta obra, y son ellas las que de alguna manera están fiscalizando cómo lo hacemos. Ambos proyectos también son apoyados por el programa Tejiendo Desarrollo.